Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Tomás Yo soy Ángel Y estamos a ver un nuevo video Y hoy estamos en el maestro Y esta vez lo estamos haciendo en la bañanita Cuando apenas lo espetamos Terminé de picar el carbón que estaba picando Nuestra casa quedó igual de fea que ayer Como agarré esta piedra Y se está poniendo el sol O está saliendo, se fue Se está saliendo a la mierda No nos quiere Un polo, voy a matarla Es hora de que nos hagamos una espada Voy a hacer una espada Porque estoy matando con el hacha Y el hacha es para conseguir morir Y se te rompe Igual tenemos que encontrar una mina Y ya buscar metal Mucho Cuatro de metal Cuatro Cuatro Todo lo que encontremos No, seis Todo lo que encontremos Cuatro Cuatro de metal hay que encontrar Dos espadas de metal Sí, los picos Vamos a ponerlo ahí Y el hacha ahí Seis Seis de metal también Dos Dos y seis Tendríamos que hacer un poco más de antorcha Pero no tengo más madera Vamos a buscar madera Yo tengo dos espadas Eh, justo donde vinimos acá Vamos a dormir mejor Porque hay un creeper aquí Esperándonos a explotar Voy a explotar Yo me voy a acostar Dale, acostate No me deja Pero no me deja, wey Dale Me explotó cuando yo estaba durmiendo Y a mí cuando estaba ahí casi caer Me tiró la mierda Y ahora A ver, qué caca Creeper Espera Correte ahí No puedo poner No se ve triste Ay, pero yo tengo un montón de piedra Pero después lo muevo Eso no está de pie Voy a buscar madera Para hacer palos Para hacer antorcha Para irme a una cueva Para conseguir carbón Y más metal No, no Al revés Al revés Para conseguir metal Y más carbón Para conseguir carbón Y yodo Diamante 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 no creo que encontremos Mira Mira cómo está chulita Porque Me sube todo Ahí tengo volumen Tengo volumen muy bajo Ahí está Yo no tengo ni más de la para ir a la cueva Bueno Vamos a hacer todo esto Después vamos a conseguir más Más carbón Porque bueno, gasté todo Y además hay más madera Necesito No, yo no Yo a la casa la voy a hacer de esta manera Esa es la maderita Como se está haciendo Como la tuvimos haciendo antes Y acordó de que no seamos la casa en el largo Ahí tengo Yo tengo cuatro De caña de azúcar Lo plantamos Al lado del tío Una manzana Una manzana Jejeje A dos árboles Ah, esto lo podemos necesitar Para la madera Para la casa Ojalá que me alcance Este hacha Que no se rompa Sí, sí Que no alcanza 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 Así me chico de la boca Lo he hecho de Ay, no No sé si matar a la oveja A lo mejor no Tengo espada Voy a plantar Voy a empezar a plantar Eso Empezar a plantar ¿En dónde? Por acá Donde haya agua, obviamente Yo estoy conseguiendo madera Para terminar la casa Un puerco Es lo que voy a matar No, no es mi puerco No, no es mi puerco Para meter Mi hija No me llengan 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 ¿Hay agua ahí? Donde yo estoy llegando carbón No, no hay agua ahí Uh, encontré un lugar Que hay agua Lo podría usar Para plantar cosas Pero ahora no En el siguiente capítulo Voy a romper mi madera Hasta que esto me rompa el hacho Pero tiene que ser De una madera No de esta negra De esta madera negra Una manzana Una manzana Una manzana Una manzana Tres manzanas Tengo Ese árbol Listo Este árbol Nada Y si no termino de romper Bueno A ver Rompico y listo A ver todavía me sirve Había carbón Tengo hambre Tengo hambre Yo no estoy llenito 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 ¡Ay no! ¡No! ¡Pica! ¡Pica! A ver, a ver... ¡Ah! Voy a empezar... Bueno, ahora sí. Tengo este hacha, pero no sé para qué me sirve. Así que lo voy a romper. Rompiendo... ¡Ay se me rompió! Todas estas plantitas las voy a plantar. Porque esta madera es mejor. Voy a plantar una y una. Otra, dos. Pero creo que esto no puede... No tiene que ver. Para que esto hay que ponerlo separado. ¡Ah! Es que me quedan otros hoy. ¡Ay no! ¡Qué duro! Bueno, voy a picar carbón hasta que... Me dejé un par de pico. Hoy se me va a romper todo. Tengo que hacer todo nuevo. No, 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 no hay que ver. Ya sé cómo salir. Tengo que romper... 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 A ver, a ver, listo. Ya sale. Yo no sé cómo... Cómo a cuánto pico, mirá. Yo apenas tengo uno. Que para matar pollito. No, no. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste el árbol? Nunca don para el árbol de acá, que son todos míos. Bueno. Si puedes ir a otra lado, yo te malo. Ojo que te malo. Traigo mucha madera. Como estoy quedando de abro, voy a comer una manzana. Me va de mi carbón y... Me va de mi carbón y... ¿Ves? Este árbol... Este árbol es mío. Y todos los arbolitos son míos. ¿Cuál? Eso. No estoy mirando, estoy... Haciendo el piso y lo caso. Esto y todo eso. Yo ya rompé todo el árbol. ¿Y los árboles esos? ¿Cualquiera? ¿Qué haces? Te mato. ¿Qué? ¿Estás haciendo la casa? Sí. Vos me pegás y te dejo fuera de la casa. ¿Qué haces la casa viado? ¿Tu casa? Sí. El frío no va a vivir conmigo. Déjate algo, igual no lo rompo. Oh, no estoy bien. Sí, bueno. No sé, no me sacro de todo. Una cañaca. Mucho para leer. Se me acabó toda la madre en palitos. ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque eso es no. No, porque es la escalera. Sí, pero... Normalmente una escalera necesito. No, 38 millones. No. Voy a ver si tiene escalera. ¿Quién? ¿Un, dos, tres, no? ¿No escalera? Voy a ver si me quedan seis de madera. Listo, listo. Lo gasto más. Tengo que hacer... Tengo que hacer las... Este carbón que tengo... Lo voy a poner acá. ¿Totos seguimos subiendo el video? Sí. Aunque es en serio, tú me... Ya. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Activen la campanita de YouTube. Me avisa cuando subo un nuevo video. Y chau, chau. Chau, chau.